Ozuna habla de la ruptura de Shakira y Gerard Piqué en su nueva canción. Shakira no solo ha sido motivo de tendencia en las últimas semanas debido a la separación que tuvo con Gerard Piqué, sino también porque ha sido fuente de inspiración para otros cantantes como Ozuna, quien hizo mención a la colombiana en su nueva canción, Te Pienso, donde menciona la ruptura de su amiga con el futbolista pero, ¿qué dice la letra? La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué fue una gran bomba para el mundo entero, ya que era considerada una de las parejas perfectas del mundo del espectáculo. Sin embargo, en junio pasado, la colombiana anunció su separación, cuestión que causó revuelo en redes sociales. Cabe recordar que Shakira fue captada hace algunas semanas en las calles de Barcelona acompañada del propio Ozuna para las grabaciones del nuevo videoclip para la canción Monotonía, cuyo estreno se tiene previsto para este mes de octubre. Este tema sería un claro mensaje para Gerard Piqué y se espera que revele cómo fue el proceso de separación. Mientras llega al público, el cantante boricua aprovechó la letra de Te Pienso para apoyar a la barranquillera con una brutal indirecta al futbolista culé. La parte en la que Ozuna apoya a Shakira dice así, es que olvidarte a ti parece no acabar. Como a Piqué le gritan, Shaki, hasta en el medio, el mar. Parece que tu nombre en mi cora se va a tatuar. Buenos momentos que no puedo borrar. Y tú qué opinas, deja tus comentarios. Yo soy Dalia y síguenos en Noticias Tendencia.